En la soledad de un humilde domicilio de la colonia Satélite Sur, en un pequeño féretro blanco apoyado sobre una mesa, velan el cuerpo de Ramoncito, un bebé de apenas 28 días de nacido que murió broncoaspirado en la Ciudad de México, mientras la familia se encontraba de visita con los abuelos paternos. Tras su muerte en el centro del país, Genoveva Muñoz y Jason Miranda, jóvenes padres con 22 años de edad, se vieron en la necesidad de endeudarse por más de 30 mil pesos para pagar el traslado del cuerpo a Saltillo, además de los servicios funerarios y el terreno donde sus restos serán sepultados. De repente empezó como aquí, y ahí le pegaba una tosecita, se trababa, y ahí luego le dejé a la mamá, lo llevaron a la farmacia, lo llevó, le compró su medicina, y de un día para el otro se me fue. Globos, flores y fotografías de Ramoncito adornaron la capilla de velación improvisada con toldos, donde sus restos permanecen hasta el mediodía de este jueves, que será trasladado al Camposanto. Angustiados, esperan recaudar la cantidad mencionada, pues de lo contrario las financieras podrían aumentar los intereses del préstamo y, en consecuencia, ahogar aún más las finanzas de la familia de escasos recursos. Por ello, ponen a disposición el teléfono 844-189-2443, al igual que el número de cuenta Santander 5579-103-6663-7823, para cualquier aportación voluntaria, además de que abren las puertas de su domicilio ubicado en los cruces de las calles Fernando Benítez y Javier Villurrutia, para quienes decidan acudir a despedirse del nuevo ángel de la familia. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.